Música Si es una oportunidad para venir a saludar a los niños, son gestos, son formas de venir a pasarles la mano, es decir, saludarlos, yo creo que eso uno tiene que ir construyendo esta relación de amistad entre los niños y nosotros en el fondo. Y aprovechamos de venir a entregarles un lente, que vamos a entregar lentes para que puedan ver el eclipse solar. Vamos a entregar a todos los niños de la comuna, les vamos a entregar lentes, 8.000 aproximadamente, entre niños municipales, jardines infantiles, tanto municipales como privados, y colegios también privados, a todos se les va a entregar, porque son todos alumnos de la comuna y hay que protegerlos. Porque no queremos que en el futuro le hagan daño el sol al mirar cuando esté el eclipse, le puede dañar la vista. Así que nos han recibido súper bien, así que muy contentos y vamos a hacer esta tarea preparándonos para enfrentar este fenómeno que lo estábamos esperando, y si no vamos a tener que esperar muchos años, hasta el año 2075 que va a venir aquí en la región, se va a poder dar nuevamente este eclipse. Así que hay que ya prepararse y nosotros vamos a entregar, no a toda la población, no nos alcanzan los recursos para comprarle todo, pero quien pueda, ojalá compre de estos lentes, pero que sean certificados para no comprar lentes que al final no le van a servir y le pueden hacer daño igual. ¡Gracias!